Indesi, como primera respuesta inmediata a los sucesos, dispuso la colocación de carpas y tiene a disposición camas, colchones y demás artículos propios para aliviar como primera respuesta esta emergencia. Se nos ha hecho saber que por la especial circunstancia donde los hechos se han producido estarían comprendidos, además de la onda expansiva, hasta cuatro distritos. Si bien es cierto, el distrito de Villa María del Triunfo congrega la mayor afectación en términos de ciudadanos y de infraestructura, también tenemos al distrito de Villa El Salvador, al distrito de Lurín e incluso una parte del distrito de Pachacamac. Hemos recibido los informes de quienes están presentes acompañándome en esta mesa y aquello me hace suponer que aún tenemos tareas pendientes posteriores a esta primera respuesta que se ha brindado el día de ayer, inmediatamente después de ocurrido los sucesos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la necesidad de declarar el estado de emergencia los distritos que han sido mencionados. Esta es una condición legal que requerimos a efecto de que Indesi pueda dar el paso siguiente a la primera respuesta. La declaración del estado de emergencia, estoy en condiciones de anunciarlo, el proyecto de decreto de urgencia se está terminando de elaborar, va a pasar de inmediato a la agenda del Consejo de Ministros porque en Consejo de Ministros debemos de aprobarla. De la misma manera, quiero informar que el Servicio de Salud del MinSA y del SAMU se encuentran a disposición plena de los heridos. Inicialmente se contabilizó un total de 54 heridos y estos, progresivamente, reitero, han sido dados de alta. Con relación a los hechos, propiamente, a los que me estoy refiriendo tengo que informar que por la complejidad de estos sucesos se encuentran en pleno estudio, en pleno análisis, en investigación para saber qué es lo que efectivamente ha ocurrido. Bueno, fíjense, la empresa, quiero decir, el grifo, Espinosa tiene una póliza de seguro de responsabilidad civil. Esa póliza debe de actuarse, debe de activarse de manera inmediata. Sin embargo, esto también obedecerá a un trámite administrativo, etcétera y los heridos no pueden esperar. Por eso es que de inmediato el gobierno y la municipalidad ha tenido que actuar para atender a los afectados. Los niveles de afectación son diferentes y quiero aquí explicar de lo que hemos recogido de esta primera revisión. Tenemos viviendas que han sufrido daños, por ejemplo, con rotura de vidrios, marcos de puertas descuadradas y cosas de ese tipo. Hay otras viviendas, en cambio, que han sufrido una afectación estructural mayor. Me quiero referir a un edificio de cuatro pisos de viviendas multifamiliares. Ese pequeño edificio de cuatro pisos concentra ocho familias, ocho apartamentos y estamos estimando allí aproximadamente unas cuarenta y cincuenta personas que pueden verse afectadas en esta infraestructura que es la que ha sufrido mayores daños. ¿Ok? Luego he dicho vidrios, puertas descuadradas, etcétera. Hay una área que, por recomendación del Cuerpo General de Bomberos, todavía no puede ser intervenida, dado que, según se me ha informado, todavía tenemos una fuga controlada de gas. El recipiente todavía tiene gas, hay que ventearlo, hay que airearlo para que ese gas pueda salir. Entonces, en las zonas próximas a esta área, todavía no hemos ingresado. Inmediatamente después que el Cuerpo General de Bomberos nos diga que se trata de una zona segura, ingresaremos para hacer efectivamente la revisión a las viviendas que están allá, en esa zona. No descarto que pueda haber alguna con un grado de afectación significativo, pero tampoco estoy en condiciones de poderlo afirmar. Esta fuga es normal porque el recipiente está terminando de vaciar, por utilizar un término, el gas que lo contiene. Esa es la razón también por la cual la luz eléctrica está suspendida. Imagínense ustedes que hubiésemos tenido el sistema eléctrico, una chispa hubiese sido terrible. Lo menciono porque escucho alguna información y creo que es importante que hagamos las diferencias.